Hola, mi nombre es Eiza, tengo 45 años, soy venezolana, actualmente vivo en Vélez, Málaga. Soy una mujer súper, súper poquita, sensual y atractiva. Y por donde voy, todo me empiezo a mirar. En mis momentos de estrés, me gusta darme una buena ducha, meterme en la bañera con espuma y escuchar música. Un hombre de mis defectos creo, que es el que tengo mucho carácter, soy egoísta, egocéntrica y nunca acepto un no por respuesta. Una de mis grandes aficiones es la repostería. En mis ratos libres, hago postres para mi familia. He hecho esta tarta con mucho cariño para Gran Hermano 17. Espero que me escojan. Y si me escogen, les aseguro que no se van a arrepentir. Voy a dar mucho juego. Gracias.